La agencia antinarcóticos de Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés, admitió que está investigando una grabación en la que uno de los directivos de campaña de la candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, aseguró que lavó 15 millones de dólares para ella. La declaración de la DEA se produjo luego de que periodistas de Univision Investiga y del programa Cuarto Poder de América TV del Perú, lograron una entrevista con un piloto que afirma haber hecho la grabación durante una operación encubierta en Miami. Gerardo Reyes lo entrevistó. El piloto peruano Jesús F. Vázquez llevó a las oficinas de la DEA en Weston el pasado viernes una carta muy importante para el futuro de su país, según dijo. Para que traten de entregarles una información sobre ese caso. En la carta, Vázquez le pide al agente del caso que le informe los resultados de una investigación de la DEA contra el congresista peruano Joaquín Ramírez Gamarra. Vázquez dice que participó como informante en la investigación. Cuando yo trabajé para la DEA se fue con un contrato oficialmente. Yo tenía que grabar todas las conversaciones que tenía con él, todo, y me dieron una grabadora. Vázquez sostiene que estuvo por lo menos siete veces en este edificio de la DEA en Weston, Florida, a donde traía las grabaciones secretas que hacía a diario. Dos agentes de esta sede viajaron al Perú. En el centro de la investigación estaría Ramírez Gamarra, secretario general del Partido Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori y quien habitualmente la acompaña en esta campaña electoral. El congresista, quien comenzó como cobrador de pasajes de bus, amasó una gran fortuna y hoy está bajo investigación en Perú por lavado de activos. Yo he dicho que me levanten todos los secretos tributarios. Yo soy un hombre que respeta la ley y trabajo de acuerdo a la ley. Vázquez dijo que durante una reunión en Miami, para concretar un negocio de compra de aviones y de la cual nos mostró varias fotografías, Ramírez le hizo una explosiva confesión. Cuando él, de repente, estamos conversando y me dice, tú sabes que la China me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña, o sea, para la campaña del 2011 de las elecciones. Y yo lo lavé a través de una cadena de grifos, de grifos de combustible. ¿Todo eso está grabado? Todo eso está grabado ahí. Entonces le digo, como para verificar, ¿no? Le digo, ¿la China Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves? Sí, me dijo. Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado por delitos de lesa humanidad y desviación de fondos públicos. Univisión consultó a la DEA si la investigación de la grabación existe. La jefe de comunicaciones, quien aparece aquí, junto con el director de la división del organismo de Miami, Adolphus Wright, lo confirmó. Entre los bienes bajo investigación por lavado en Perú, se encuentra una cadena de estaciones de gasolina de Ramírez, según documentos obtenidos por Univisión Investiga. Vázquez logró entregar su carta. Desde Weston, Gerardo Reyes, Univisión. Ni Keiko Fujimori ni Ramírez respondieron llamadas y mensajes de los equipos periodísticos de Univisión Investiga y Cuarto Poder para conocer su posición.